Como rinocerontes espaciales gigantes, destruir primero a hacer pregun- ¡Me explica! ¡Fuck! ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Un segundito? Zaval está haciendo la de héroe en la plaza, ¿yo? Yo tengo una cita con quien sea que estén detrás de esto. Será una cita breve. No, mi armería es toda tuya. Sigue el camino desde allí. Te llevará a través del hangar a la plaza. No me ocupo de ayudar a estas cosas. Si los camas quieren guerra, dales guerra. El género Es débil Te escondes Detrás de milagros como cobarde. No eres valiente. Solo se te olvidó lo que se siente temerle a la muerte. Permíteme que te lo recuerde. Especie no merece el poder que le entregaron. Número Ovovovovovovovov eniettuve ovovovovov en ubwem ubwem, osas. Y Poulouse Me pertenece ¡Suscríbete! 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 No se murió, güey. Güey, viste, le di tres putazos, güey. Pero fue un titán, güey, porque se traga el pinche. Ve, ve, güey, justo lo que ando diciendo, güey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!